¿Qué tal esa banda? Bienvenidos, este es su podcast, Inútil Podcast, donde hablamos de todo y nada. El día de hoy estamos con un invitadazo, el buen Dr. Néstor Martínez. Hola a todos. El Dr. Néstor es especialista en medicina interna y en endocrinología. En endocrinología, así es. Bueno, aquí tengo como un guioncito de todo lo que he estudiado, un poquito para que ustedes lo conozcan. A ver, por si no lo conocen. Y el Dr. estudió en la Universidad Panamericana, me imagino que ahí estudió medicina, ¿no? Así es, la licenciatura, como tal. Ok. Y después tuvo una especialización en medicina interna y endocrinología. Así es. Una especialización en diabetes y metabolismo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Así es. Además de que cuenta con un certificado, o más bien está certificado, ¿no? Está certificado, exactamente. Certificado por la Sociedad Mexicana de Endocrinología y el Consejo de Medicina Interna. Así es, de las dos. Y además encontré que 222 opiniones en una plataforma que se llama Doctoralia lo respaldan como un gran doctor y un excelente conversador. Gracias. Pues tenemos aquí a una persona que nos va a poder entregar información de mucha calidad. Y bueno, doctor, platíquenos un poquito cómo le fue en el día de hoy. Bueno, primero que nada, pues estamos terminando la consulta, fue un día pesado. Una cosa es que hay muy pocos endocrinólogos en el país y entonces tenemos mucho trabajo. Entonces, pues fue un buen día, muchos pacientes y afortunadamente todo bien. Qué bueno, doctor. Qué bueno, me da gusto saberlo. Siempre, siempre las veces que he tenido cita con usted, se siente muy agradable, siempre lo siento con una viola muy positiva. Y eso está muy cool. Y bueno, doctor, pasando ya a materia, para la gente que no sepa, porque la verdad es que cuando yo empecé a hacer la investigación para la entrevista tampoco sabía, ¿qué es la medicina interna y en qué está enfocada la endocrinología? Bueno, la medicina interna es una especialidad médica. Es una rama de la medicina que surge de la… Cuando finalmente las cuestiones médicas se pusieron a complicarse más y más y más y sabíamos más cosas del cuerpo humano, un médico general no alcanzaba a abarcar todo. Y surgieron las especialidades médicas de muchos grupos. En medicina interna tratamos de abarcar básicamente las enfermedades que tiene el cuerpo humano, que tienen un tratamiento médico, ya sea un tratamiento farmacológico, o también nos dedicamos a situaciones en las que la salud se ve comprometida de manera de golpe, por ejemplo en urgencias, terapia intensiva, y se tiene que estabilizar al paciente. Y eventualmente, si eso también rebasa al internista, se tiene que enviar al subespecialista correspondiente. Somos una especie como de directores, somos como directores de esta gran orquesta que son todas las especialidades médicas. Tenemos que saber un poco de todo y tenemos límites, pero también podemos resolver muchísimas cosas como internistas. Una pregunta, por ejemplo, un médico internista, bueno, por lo que encontré, la información, usted te ayude a desmentir, el médico internista es el que trata al paciente de una perspectiva, bueno, más bien preventivamente y antes de que llegue al quirófano. O sea, es más bien como una manera integral. O sea, tratamos de abarcar, por ejemplo, un paciente que se va a operar, pues a lo mejor lo van a operar del apéndice, pero a lo mejor tiene otras enfermedades, asegurarnos de que el paciente tiene bien tratadas las otras enfermedades, a lo mejor el cirujano va por el apéndice. Pero como internista, integramos al paciente como un todo, con todos sus órganos y sistemas, incluyendo el apéndice, que obviamente en este contexto es importante, pero si el paciente aparte tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene otra enfermedad, tenemos que tenerlo en las óptimas condiciones. Tratamos de abarcar también obviamente prevención. Ya hay otras especialidades que se enfocan más a la prevención. Aquí es más bien tratamiento y dirigir el tratamiento cuando ya incluso requiere más especialización. O, por ejemplo, si un paciente se va a operar, a veces que primero llega el internista y el internista detecta la enfermedad que tiene, ya lo envía con el cirujano correspondiente, porque también entre los cirujanos hay muchas especialidades. Justo es una especie, como después les diga, como director, para que la gente no se pierda. Si yo tengo algún problema y no tengo ni idea de con qué especialista ir, primero es con el internista. Y el internista puede resolverlo o te puede decir con quién tienes que ir y te da un primer abordar. Entonces, el primer contacto, cuando necesitaría acercarme a un especialista, una de las recomendaciones era ir con un médico interno. Así es. Y pasando a su otra especialización, la endocrinología, ¿en qué se centra? Ok, la endocrinología ya es una rama de la medicina, incluso de la medicina interna, porque hay que estudiar un poco de medicina interna primero, en el que revisamos, bueno, estudiamos el comportamiento y las enfermedades de las hormonas. Las hormonas son sustancias que usa el cuerpo para comunicarse de un órgano a otro órgano, de un tejido a otro tejido. Es una red de conexiones, de comunicaciones. Yo sé que hormonas de repente suena como algo extraño o desconocido, pero simplemente lo podemos resumir en es la manera en que el cuerpo se comunica químicamente. Y entonces nos dedicamos a entender estas vías de comunicación y también a resolver los problemas o las enfermedades que surgen de estas vías de comunicación. Si algún mensaje está llegando de más o no está llegando de manera adecuada, ver de dónde se origina este mensaje o esta hormona y pues arreglarla. Ok. Y justamente yo conocí al doctor porque yo tengo un problema de hormonas. Yo desde los 10 años tengo hipotiroidismo, entonces andaba buscando un doctor con quien poderme tratar y llegué con el doctor Néstor. Entonces doctor, hablando ya en materia de tiroides, ¿cuáles serían como los principales trastornos que hay alrededor de la tiroides? Bueno, como le contigo a veces a mis alumnos que están apenas entendiendo las glándulas, la tiroides es una glándula y la tiroides pues tiene solo un trabajo. Y ese trabajo es producir una cosa que se llaman hormonas tiroideas. Entonces si solo tiene un trabajo, solo hay dos maneras de que se descomponga. O que haga demasiadas hormonas tiroideas o que no haga las suficientes. Entonces vamos a tener dos grandes grupos de trastornos en cuestión funcional de la tiroides que es exceso de hormonas tiroideas, hipertiroidismo o falta de hormonas tiroideas, hipotiroidismo. Bueno, en este caso yo tengo hipotiroidismo. Bueno, en primera la glándula está aquí en el cuello, ¿no? Así es, está en el cuello. Está aquí. De hecho he visto fotos, si puedo pongo una por acá, de banda que tiene como que una superinflamación aquí en la garganta. Y supuestamente es de que la tiroides como que creció mucho. Sí. ¿Eso es real? Sí, es real. De hecho, esto ya entra del otro rubro grande de enfermedades, que son las enfermedades estructurales de la tiroides, en las que la tiroides pues tiene una forma predeterminada y si de repente tiene bolitas o de repente crece demasiado, pues es un trastorno. En el caso de que crezca demasiado se llama bocio. Ya es raro en el mundo moderno ver bocios tan importantes, pero por supuesto que en algunas regiones del mundo o incluso de nuestro país alcanzamos a ver bocios importantes y hay algunas enfermedades funcionales que se pueden manifestar con el bocio o con el crecimiento de la tiroides. Pero sí, sí es real. A lo mejor vemos, si lo buscamos en Google o en alguna otra plataforma, veremos casos a lo mejor en países como en África, o en los continentes como en África o en algunos otros países, donde desafortunadamente todavía hay algunas deficiencias de vitaminas o más enfermedades y esas enfermedades alcanzan grados más importantes y por eso es que estas imágenes de bocios extremos que a lo mejor comentas. Ok. Y, por ejemplo, Doc, bueno, sabemos que existe esto de los trastornos de la tiroides, ¿no? Estuve investigando un poco y encontré que es muy silencioso el trastorno respecto a cuestiones de tiroides. O sea, que los síntomas son como muy, como que están ciertos, como ocultos o como que son difíciles de detectar. ¿Eso es verdad o...? Sí, justo, digo, el ser humano es una máquina maravillosa. La endocrinología me gusta porque justo es la manera en que se comunica esta máquina tan compleja. Y es una máquina que, dentro de sus maravillas, es que tiene una capacidad de adaptarse a cosas adversas muy importantes. Somos muy plásticos en cuestión de que podemos aguantar muchas cosas a veces muy fuertes. Entonces, cuando nos falta una hormona o cuando nos sobra una hormona, si son hormonas y si el cambio es paulatino, como la anécdota no de la ranita que la meten en una olla de agua y si el agua está a temperatura normal, la rana se va a quedar ahí y si la hervimos, pero despacito, la rana no se va a dar cuenta hasta que hirvió. Así es un poco el cuerpo humano. Entonces, podemos alcanzar niveles de enfermedades bastante importantes y no darnos cuenta mientras sea paulatino. Entonces, eso hace que de repente la gente busque ayuda ya cuando está muy avanzado el problema o que confundan algunas situaciones que no son normales con cosas como Ah, pues estoy cansado, seguro es por el estrés. O, ay, es que tengo muchos problemas en el trabajo. O, ah, pues me duermo todo el día, pero pues es seguro porque, no sé. O sea, todo el mundo justificamos y este mundo que va a la velocidad de la luz con este mundo moderno, pues sí de repente pasa desapercibido ya hasta que ya de plano me quedé dormido y choqué o ya no rindo en el trabajo o algún joven que está en la escuela y empieza a reprobar todas las materias y dice algo está pasando. Y ya es cuando empezamos a buscar alguna enfermedad, pero sí son bastante silenciosas porque son muy paulatinas. Y hay como, mire, por ejemplo, en mi caso peculiar, a mí me lo detectaron a los 10 años, pero fue porque de repente empecé a subir de peso muy, muy, muy cañón y, o sea, seguía comiendo igual y empecé a subir de peso muy cañón. Entonces, ese fue como el detonante que hizo que mi familia empezara a investigarme, ¿no?, qué me estaba pasando. Ese podría ser como una del, o sea, un poco como de alerta para poder hacer estudios o qué otro poco podría yo darme cuenta de que debería ir al doctor. Mire, ese caso particular tuyo ejemplifica que no es normal ni subir abruptamente de peso ni bajar abruptamente de peso. O sea, si algo de ese tipo cede a cualquier persona, inmediatamente hay que buscar ayuda. Puede ser la tiroides, pero por decir, la tiroides y sus síntomas son vagos, entonces hay que, por ejemplo, ir a un internista y que él investigue qué está pasando porque puede haber otra enfermedad. La tiroides es un ejemplo de una hormona. Hay muchísimas hormonas. Entonces, también es a veces algo como no es posible que yo agarre y llegue al laboratorio y diga, míranme todas las hormonas, son muchísimas. Entonces, sí ir a acudir al médico ante cualquier cambio extraño en tu cuerpo, subiendo y bajando de peso, por ejemplo, es una opción. Por ejemplo, si disminuye tu rendimiento laboral, físico, si eres deportista a nivel deportivo, cualquier cambio en nuestro cuerpo, sobre todo si ya conocemos bien nuestro cuerpo, que a veces es lo que nos falla, no conocemos bien nuestro cuerpo, debe alertarnos de que hay que ir al médico. Y otra cosa también bien importante es saber que a partir de los 20 años, incluso las recomendaciones mundiales, ya debemos empezar a hacer check-ups. Eso no sucede en el mundo moderno porque a veces decimos, yo estoy joven, no tengo que ir al doctor. Y dejamos que avance las enfermedades, o a menos que algo muy extraño brinque y la familia o la misma persona se dé cuenta de que hay que ir al doctor. Pero lo ideal es estar yendo y, como siempre, en cualquier parte del cuerpo notar alguna cosa extraña, pues mejor no preguntarle al doctor Google y mejor ir al doctor a que se dé un tratamiento oportuno y no dejar que avance una enfermedad. Justamente por eso que usted menciona, de que no hay una cultura como de estarse haciendo chequeos, porque yo llegué al FED. Porque yo desafortunadamente fui con un médico que me dijo que me había curado, pero ahorita quiero hacerle esa pregunta, que me había curado de la tiroides y yo dije, ¡ah, a huevo, ya estoy curado, ya no necesito chocarme! Hasta después de un año que volví a chocarme fue que ya estuve totalmente descompensado hormonalmente y ya fue que yo llegué a usted. Y mi pregunta iba también encaminado a esto porque en mi trayectoria de paciente me dijeron que se podía curar. Entonces, la pregunta es, ¿realmente sí se puede curar? Bueno, estamos hablando de una cuestión como, ¿se puede curar la tiroides? Pues más bien no existe la tiroides, hay muchísimas enfermedades en la tiroides y todas tienen una respuesta particular a tu pregunta. En el caso del hipotiroidismo, que es la enfermedad de tiroides más común, de hecho es por mucho la más común, es una situación donde la tiroides, desafortunadamente por alguna razón, generalmente son cuestiones autoinmunes, deja de funcionar. Y la tiroides junto con otros tejidos del cuerpo no se regeneran, no tiene la capacidad de, aunque la dejemos en paz, volver a crecer. No somos salamandras. Entonces, pues ante esta cuestión que les estoy platicando, pues ustedes ya sí me generan la respuesta. No, no se puede como tal curar, no les puedo regenerar la tiroides. No existe todavía esa tecnología. Ojalá algún día en ciencia ficción, en la que podamos hacer regeneración de tejidos o trasplante de tejidos, alguna cosa así, pues se podrá. Pero mientras tanto, lo que hacemos como endocrinólogos es hacer reemplazo de las hormonas que debería de producir esta tiroides, que desafortunadamente ya no está trabajando. Mientras yo haga un reemplazo fino y exacto, el cuerpo funciona normal. Entonces, los brazos, las piernas, los riñones, el hígado, necesitan normales tiroides para trabajar. Mientras yo se las dé, no importa que vengan de una pastilla, el cuerpo trabaja prácticamente normal. Entonces, no se cura como decir, ya te curé la tiroides, no necesitas medicina. Pero sí no es una sentencia para que tengas una menor calidad de vida. Puede uno tener una vida totalmente normal y funcional, aún teniendo una función tiroidea anómala en cuestión de que no funcione. O hay gente incluso que nace sin tiroides y pueden vivir normal, siempre cuando se haga el diagnóstico de manera adecuada. Y obviamente el reemplazo hormonal. Esto que te pasó a ti es muy común. De repente les damos las hormonas y ya los laboratorios salen muy bonitos. Y entonces una persona puede decir, pues ya me curé. Pero no, estoy sosteniendo el cuerpo. Estoy sustituyendo el mensaje. Les decía que las hormonas son mensajeras. Entonces, yo estoy mandando el mensaje de manera artificial a lo mejor, pero finalmente la fisiología del cuerpo sigue su curso y no pasa nada. Sí, justamente me pasó algo muy curioso porque nos hicimos el estudio, ahí salía que estaba normal. Dejé de tomar el medicamento un mes y medio y después hicimos otro estudio y salía que estaba normal. Por eso yo me la creí. Y dije, wow, esto, o sea, a mí me habían dicho que era muy poco probable. Ahora entendemos que no se puede. Pero que sí podía llegar a pasar que en los cambios hormonales de la adolescencia podías como que tener ahí un cambio que no me explicaron cómo sucedía, pero que te curaba. Sí, no, de los órganos. Sobre todo que a ti que te falló la tiroides muy joven, sí era una tiroides que probablemente traía algún tema ya desde muy chico y no aguantó, digamos, no cumplió su función de toda la vida. O sea, a los 10 años sucumbió y ahora tenemos que hacer el trabajo de manera artificial, pero mientras tú estés con niveles normales de hormonas, tu cuerpo sigue y el desarrollo es normal. Esto también entra en mucho cuestión de tabús. Mucha gente dice, no, pues que ya tengo problemas de tiroides, ya mi vida va a ser diferente o ya no voy a ser pleno y eso es falso. Es importante acudir al médico para que el reemplazo hormonal sea, les digo, fino y exacto, porque luego también no es tan fino ni tan exacto y eso permite que no tengas buena salud y ya de ahí se agarran para decir, ah, es la tiroides. Y no, más bien es el reemplazo. Ok, entonces, básicamente, en una consulta anterior que tuve con usted, me decía que la tiroides, como que no hay que darle muchas vueltas. Simplemente es un déficit de hormonas, existe un medicamento que con ese lo tomas y se acabó y nada más es estar modulando la dosis, ¿no? Exactamente, sí, justo, incluso en mis pacientes les digo que no lo vean como un medicamento, es la misma hormona que el cuerpo humano produce, nada más que en vez de venir de la tiroides viene de una pastilla. Y el cuerpo la absorbe, llega la sangre y finalmente, también les digo a mis pacientes, pues no es que el riñón llegue y vea la hormona y diga, oye hormona, ¿tú de dónde vienes? ¿De una pastilla o de la tiroides original? Ellos toman la hormona y si es idéntica, la usan y todo trabaja. Una pregunta, Doc, que justamente va como encaminada a toda esa gente, como que le da miedo tomar medicinas o como que dice, ¿qué me estoy metiendo en mi cuerpo? ¿De dónde viene la medicina que es la levotiroxina, que es la que se toma para este padecimiento? ¿De dónde se saca, Doc? Ujule, esa es una pregunta que, justo te platicaba la vez pasada que es todo un tema, porque inicialmente cuando, ni siquiera sabíamos que existían las hormonas, se empezaron a aislar apenas hace 100 años, empezamos a descubrir algunas de ellas, y pues no teníamos tecnología, sabíamos que venían de tiroides, sabíamos que era alguna sustancia y entonces lo que hacían para las personas que les hacía falta, los obteníamos de animales, entonces de vaca, de cerdo, se hacían preparados, las concentraban y la gente los tomaba, eso era lo único que teníamos, estoy hablando de los años 20, los años 30. Finalmente surgieron ya más tecnologías para generar moléculas ya como digamos por diseño, entonces tenemos la foto, tenemos la forma, tenemos la estructura de la hormona y nada más había que copiarla, ya había que hacerla, pues digamos como en cubitos de Lego, o sea cubito por cubito, eso es microscópico, antes era imposible, pero ahora ya tenemos la tecnología, entonces mediante cuestiones de biología molecular, de tecnología de ADN recombinante, se ponen algunos medicamentos, algunas sustancias como estas, bacterias, a hacer este tipo de, o sea son bacterias, se escucha feo, pero no es una bacteria mala, es una bacteria que la tenemos un poco como esclava, y la tenemos haciendo hormonas tiroides idénticas a las humanas, y después se usa isla y ya se mete una pastillita, pero es algo, es como una especie de impresora en 3D, tenemos impresoras en 3D que hacen la molécula igualita a la del ser humano. ¿Es una bacteria? Son bacterias, exactamente. Ah, no se ve que eran bacterias. Sí. ¡Wow! Sí, entonces ese es, pues es un proceso que ya se tiene muy controlado, muy estudiado, algo que también me gustaría que pudiera compartir con nosotros, eso era lo que platicábamos otra vez, de la rigurosidad que existe a la hora de aprobar un medicamento. Si nos pudiera platicar así como muy rápido, cómo es el proceso para que se aprobara un medicamento, y tratar como de quitar esa idea de que pues nada más los aprueban, por creer las farmacéuticas, sino que existe un proceso de rigurosidad. Claro, o sea, justo hablando del tema de que hoy en día hay mucha corriente de no, 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 los medicamentos son malos. Digo, entiendo de dónde viene esa corriente, porque también hay ejemplos varios en la historia y en la humanidad de que hay gente abusiva, pues sí, pero afortunadamente no son la regla. Muchos de estos fármacos cuando se estudian se obtienen normalmente de plantas, de animales, de algunos prototipos y primero se tienen que probar que no hagan daño, después se tiene que probar que ok, no hace daño, pero bueno, qué bueno hace, o sea, por qué me metería una sustancia que no es, que es ajena a mi cuerpo, qué hace de bueno, qué me arregla. Y se hacen estudios, estudios primero en animales, en modelos y finalmente en personas, primero en personas sanas, luego en personas que ya tienen la enfermedad y se buscan cambios, se busca que si esta persona tiene una enfermedad A, yo le doy el medicamento, esta enfermedad A o se quite o disminuye o mejora y se mide ese cambio, qué tan efectiva es este medicamento. Y esto toma pues bastante tiempo, es un tema muy riguroso, no solamente ya es una cuestión médica, es una cuestión de farmacéuticos, químicos, biólogos, es un ejército de científicos, normalmente son empresas muy grandes y eso asegura que el medicamento sea seguro, sea eficiente, sea efectivo y gracias a eso pues hemos logrado mejorar la calidad de vida del ser humano pues de 100 años para acá a niveles sorprendentes, o sea, gente que, por ejemplo este tema de tiroides, antes la gente podía llegar a morir por temas de tiroides y hoy en día es algo impensable, ya no te mueres de eso. ¿Cómo que se muere? O sea, ¿qué les causaba que se morían? Bueno, la tiroides, este mensajero, estas hormonas, dan la regulación a todo, dan la velocidad a todos los órganos y tejidos del cuerpo, entonces sin esta regulación, sin este constante chequeo de a qué velocidad van los tejidos, los tejidos se empiezan a ir, digamos de alguna manera lento y esto hace que fallen, entonces hay falla cardíaca, falla renal, falla de múltiples órganos y esto a la larga pues obviamente lleva a que se comprometa la vida y hay una forma muy extrema, ya es muy raro verlo hoy en día, bueno todavía se alcanza a ver en algunos pacientes, que se llama coma mixededematos, que es una persona que tiene hipotiroidismo, que tiene años sin tratarse y ya su cuerpo es tan vulnerable que ante un insulto de repente se infectan, les da alguna cosa, algún estrés, ya su cuerpo no lo tolera y colapsa y es mortal. Wow, pero eso pasa justamente por la falta de tratamiento. Sí, ya hoy en día ya es muy raro que si ves que alguien ya no despierta o ya no se mueve, no lo lleves al doctor, pero antes pues así pasaba, la gente se empezaba a quedar dormida, ya no reaccionaban, es un síndrome bueno, el coma mixededematos es algo muy fuerte, si es todavía una emergencia, si alguien llega a urgencias hoy en día, por supuesto que todos entramos en pánico porque hay falla en todos los órganos, entonces la mortalidad del coma mixededematoso ya, aunque ya tengamos la medicina, si llegan tarde al hospital, pues aún todavía es alta la mortalidad. Wow, eso no lo sabía, no sabía que si no se trataba era mortal. Sí, las hormonas son importantes, son necesarias, el cuerpo puede adaptarse a vivir con pocas, pero si ya llegan a cero y está mucho tiempo en cero, ya el cuerpo ya no sabe qué hacer y así podemos vivir. Oiga, y hablando justamente como, digo, tratando de regresar un poquito al centro porque ya no es muy el polo de acá, de muerte y así, sino más bien como un mapeo que usted nos pueda entregar sobre los errores más comunes que detectan sus pacientes. Ok, en cuanto a visión de tiroides. Exacto. Por ejemplo, primero que nada, el diagnóstico. Tú comentabas que tuviste una mala experiencia con la cuestión de tiroides. Por algo es que somos internistas y eventualmente tenemos que saber más años de especialización porque la tiroides es algo bastante complejo, las hormonas son complejas. Entonces, muchas veces otros colegas también tratan de ayudarnos porque somos muy poquitos endocrinólogos y tratarse algún diagnóstico, ven alguna alteración en los perfiles tiroideos y eso a veces genera errores en el diagnóstico. Entonces, algo que veo común es que a veces a la gente le dicen, es que tienes hipotiroidismo y resulta que era hiper o tienes hiper y resulta que es hipo o no tienes nada y tienes algún problema. Eso es una cuestión más bien de que no es tan fácil entender la tiroides. A veces uno cree que nada más pidiendo este laboratorio que se llama perfil tiroideo y ver las hormonas, ya te puedo decir que tiene. Hay muchas pacientes que me llegan muy confiados de que, ay doctor, le traigo mi perfil que tengo y con toda la sinceridad del mundo les digo, no sé, o sea, este perfil tiroideo está, o sea, y a mí me dijeron que tengo esto y yo no sé cómo le dijeron porque este perfil tiroideo está muy extraño y hay veces que hay que esperar, hay que repetir los laboratorios. Finalmente no es algo urgente, pero sí es algo que es importante que quede claro el diagnóstico. Entonces, si me pasa, muchos pacientes están tomando hormona tiroidea y no la necesitan o toman cantidades insuficientes de hormona tiroidea. Entender el contexto de las personas porque a veces creemos que es una receta de cocina y a todos damos lo mismo y no es lo mismo un joven de 30 años que una mujer de 80 años, que un niño de 10 años, o sea, también es muy importante el contexto y por eso es que los endocrinólogos somos importantes porque nos dedicamos justo a eso, a ver, ya muy, 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 así como la puntita del iceberg. Sí, sí, o sea, como cada paciente es un caso y ustedes se dedican a desmenuzar ese caso, ¿no? Exacto, y cada tiroides también es un caso porque de repente lo simplifican mucho, ¿no? No, pues es que mucha gente, como dices tú, ¿no? Es que tengo problemas de tiroides y cuando les digo, es que si me dicen eso no me están diciendo nada, es como si mi coche no arranca. Y luego eso mi mecánico me va a decir, ay, pues podría ser la bujía, podría ser que no le echaste gasolina, podría ser que no sabes ni prenderlo, no sé, o sea. Un cablecito. Exacto. Entonces igual cuando me dicen, tengo problemas de tiroides, es un mundo, es una cosa muy compleja y entonces eso genera errores, o sea, errores de diagnóstico y errores de tratamiento. Es algo común que vemos los endocrinólogos. Otro error común ya es cuando ya se hace el diagnóstico y el tratamiento. Digo, tú ya lo viviste, la manera en que se toman las medicinas. Las hormonas son, no me gusta decir el medicamento, es una sustancia natural, el cuerpo la reconoce como propia, pero para que se absorba tiene todo un ritual, ya lo he platicado, que tiene que ser en ayunas, con agua simple y si no seguimos ese ritual no funciona bien. Entonces hay mucha gente que anda por la vida con problemas de hipotiroidismo, por ejemplo, y no se toma bien la hormona y no se sienten bien, pero ellos creen que entonces tienen otra cosa o que a lo mejor el medicamento no sirve. Y a veces es algo tan simple como es que no me lo tomé con el orden y las indicaciones adecuadas. Ok. Entonces, pues básicamente es de que el diagnóstico viene pues malo o que no se tiene como mucha claridad en el diagnóstico que tiene el paciente sobre sí mismo, ¿no? Por sí mismo, exactamente. Entonces, sí, a veces de repente me ando peleando con mis colegas porque les digo, no, 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 yo soy endocrinólogo, yo no voy a meter con el apéndice, ustedes déjenme la tiroides a mí y a mis colegas, porque no es tan fácil de leer como a veces uno puede creer. O sea, ¿hay peleas entre doctores de este asunto? No peleas, se escucha así como de que ahí nos agarramos. Se ponen los guantes. Sí, no, no, no. Pero sí de repente, pues de repente, ah, yo también puedo tratar la tiroides, donde dice algún colega que se dedica a otra área. Y le digo, pues sí podrías, pero mejor no, porque no es tan fácil. Así como yo diría, pues yo soy médico, ¿puedo atender un parto? Pues sí, pero mejor que lo atienda el pinecólogo. Ok, ok, ok. Entonces, aléjense de esos doctores. Pues digo, más bien cada quien, así que zapatera tus zapatos y si hay problemas hormonales, si no hay que andarle buscando que mejor voy con no sé quién y mejor ya fui con el coach del no sé dónde, mejor vamos al endocrinólogo. Sí, digo, que yo fui víctima de eso, al fin y al cabo. O sea, a mí me dieron un diagnóstico, un doctor que me dijo, ah, sí, yo te trato y pues mira lo que pasó, ¿no? Sí. Pero bueno, y doctor, ¿cuáles han sido como los mitos más recurrentes que escuchan sus pacientes? Pongo un ejemplo. A mí me dijeron que no debía de comer lechuga, porque no sé qué la lechuga afectaba en la tiroides, entonces que no debía de comer lechuga. O sea, ¿eso es verdad? Justo, digo, la lechuga no es el caso, pero digo, desmenuzando los mitos, viéndome un poquito más para atrás, porque tienen un origen. El mito no es una mentira, es una verdad que se fue deformando, que como por usos y costumbres, por el vox populi, la vamos pasando de voz en voz y llega un punto en el que ya es una mentira a medias, que podríamos decir que es una mentira, pero tiene algo de verdad. Hace también muchos años, muchas causas de problemas de tiroides era porque no consumíamos suficiente yodo. El yodo es un elemento, es un nutriente que obtenemos de muchos, sobre todo vegetales, productos de origen animal en algunas ocasiones, que es necesario para que la tiroides trabaje. Entonces aquí es como el ejemplo de que el coche se queda sin gasolina. Si el coche se queda sin gasolina, pues no arranca y no es que el coche esté descompuesto, pues es que no tiene gasolina, no le podemos pedir que arranque. Igual a tiroides, aquí era una enfermedad, un hipotiroidismo en el que no tenía yodo para trabajar, entonces no funcionaba. Era un hipotiroidismo por deficiencia de yodo. A partir de los años 54, me parece, no sé mejor bien la fecha, ya por ejemplo en México, por ley la sal tiene que estar yodada, precisamente para evitar eso. En estos casos también se ha visto en lugares donde los suelos son ricos en yodo o la gente por costumbre consume alimentos muy ricos en yodo. Que sucede lo contrario, también el exceso de yodo, el exceso de gasolina en el coche, puede trabar el coche y entonces tampoco arranca. Es una cosa que se llama bloqueo por yodo. Entonces también, y en ese entonces donde todo era muy primitivo, pues decían no sé qué tienes, pero mientras no comas ni mucho yodo, ni poco yodo, entonces no comas por ejemplo algunas hojas verdes, colores de bruselas, brócoli, algas marinas, sobre todo el sushi, que tienen mucho yodo y las prohibían. Ya esto ya no es real, ya para empezar, que haya deficiencia de yodo en un mundo urbano es muy difícil, salvo que haya alguna restricción alimenticia o algún régimen alimenticio muy particular, pero ya todos comemos sal, entonces yodo no nos falta. Y también es difícil, salvo algunas costumbres en algunas regiones, por ejemplo en el Caribe, con la yuca, o digo a la gente a lo mejor que le gusta mucho el sushi, que se intoxican con yodo y también se les descompone la tiroides. Estamos hablando de extremos, y hacer de las historias de extremos, la generalidad es donde nos equivocamos y generamos un mito. Entonces pues ahí, no es que no tengas prohibido alguna comida, simplemente hay comidas que pueden trabar tu tiroides, si no comes esas comidas también puedes descomponer tu tiroides, pero digo, no es el común denominador. Y esto me ayuda también para desmitificar que luego, ya ahorita en redes sociales vemos la dieta de la tiroides, o la gente que me dice entonces doctor, nunca vuelvo a comer sushi. No, 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 ahí no hagamos de cuestiones particulares generalidades, porque de ahí surgen los mitos y de ahí la desinformación. Sí, ok, entonces esta onda de como de la moda de las dietas y todo eso, la verdad yo estoy totalmente, no estoy nada conectado con ese mundo, pero eso entonces sería como un error o como información... Pues es que no es un error, porque tiene sus verdades, o sea, efectivamente hay alimentos que pueden mejorar la función de tu tiroides si tienes deficiencia de algún nutriente, pero de eso a que alguien aquí en la Ciudad de México, en alguna ciudad, tenga deficiencia de yodo, pues no creo que impacte mucho. Y también digo, hay alimentos que pueden hacer daño de tiroides, pero pues uno se tiene que comer un kilo de rábanos, pues seguro por ahí hay gente que si se come el kilo de rábanos viene a la tele en vez de palomitas, pero pues sería una cosa muy particular y no por eso voy a decirles, saben que no coman rábanos, no coman hojas verdes, o no coman brócoli, no. Entonces la dieta es importante, es particular para cada quien, no se dejen llevar porque, sobre todo lo que te dijimos ahorita, la comida va a arreglar mi tiroides, ya les dije al principio, la tiroides desafortunadamente una vez que se descompone es difícil que tenga arreglo, más bien es sustituirla. Ok, y hablando de que se descompone la tiroides, más o menos como qué rangos de edad o son donde se descompone, o sea, hay como un periodo muy marcado donde se descompone, o es como muy aleatorio, ¿cómo es eso? Los problemas de tiroides, sobre todo, tratando de cerrar esta, para no decir problemas de tiroides, es decir hipotiroidismo, el hipotiroidismo primario, ese es como el nombre, es más común en mujeres, muchísimo más común, se dice que dos de cada cien mujeres van a tener problemas de tiroides en su vida, eso suena no mucho, pero si somos 20 millones en la Ciudad de México, pues son varios cientos de miles de mujeres que van a padecer problemas de tiroides. Y normalmente sucede entre los 40 y los 60 años de edad, pero no respeta, les digo que hay niños que tienen problemas de tiroides, le pasó a ti, hay hombres que tenemos problemas de tiroides, pero bueno, finalmente una mujer y además si venimos de una familia donde tenemos antecedentes de problemas de tiroides, hay que estar más pendiente. Ok, entonces digamos que no hay una edad, sino simplemente un periodo donde es más probable, ¿no? Ajá, es más común, son estudios como de epidemiología donde tratamos de enfocar así de quién es la persona que está en riesgo, pues sí, mujeres en edad media, pero no significa que si yo soy un hombre de 15 años o de 50 años, no estoy exento. Ok, ¿y qué desata este cambio hormonal? Ok, esa es una pregunta muy interesante porque vamos a hablar ahorita, digo, no es la explicación a todas las enfermedades tiroideas, pero regresando otra vez, cerrando la pregunta, al hipotiroidismo. La causa más común de hipotiroidismo en el mundo ahorita es una enfermedad que se llama tiroiditis de Hashimoto. ¿Y qué es eso de Hashimoto? Es una enfermedad autoinmune. ¿Y qué es eso de autoinmune? Es una enfermedad en la que nuestro sistema de defensas cometió un error, cometió un error y nuestro sistema de defensas se encarga de defendernos de virus, bacterias, hongos, parásitos, trata de… o sea, todo el tiempo está en guerra, porque todo el tiempo se nos están intentando meter cosas y tiene armas para defendernos y una de esas armas son los anticuerpos. Los anticuerpos, les platico a mis pacientes que se los imaginen como misiles teledirigidos para que nos imaginemos así una guerra. Entonces, los misiles van programados para destruir algo en particular y el cuerpo los programa para normalmente destruir virus, bacterias. Y aquí el cuerpo se equivocó y programó uno de esos misiles, uno de esos anticuerpos para ir contra la tiroides. Obviamente esto fue un error. Entonces, en principio les digo que esta pobre tiroides realmente no estaba descompuesta y estaba haciendo su trabajo normal y de repente la llegaron los misiles y no supo ni por qué. Y el sistema de defensas es necio, es su trabajo, tiene que destruir todo lo que le digan y tiene buena memoria. Una vez que decide que algo es malo, no se le olvida. Entonces, el sistema de defensas no descansa hasta que la tiroides queda destruida y entonces ella no puede trabajar la pobre tiroides porque está destruida y empiezan los problemas de falta de hormona. Ya, ahorita que estaba haciendo esta explicación, me acordé de un anime que justamente, no recuerdo cómo se llama, pero es un anime que se supone que es como el cuerpo. Ah, sí, ya sé cuál dices. Bueno, no me acuerdo el nombre. Cells at Work. Está buenísimo y me imagino que ayuda para ejemplificar, ¿no? A mí ese anime de Cells at Work me gustó muchísimo porque es una manera de entender el cuerpo humano. Bueno, la endocrinología es como un poco así, como si fueran personitas, como si fueran, obviamente no lo son, pero como una cosa que lleva a otra, que tiene una función y si no está ahí, pues ya no hay esa función. Me acuerdo que te platiqué que me gustaba como hacer este ejemplo con una máquina que se llama la máquina de Goldsmith, me parece. No sé si has oído hablar de las máquinas de Goldsmith. No, no lo conozco. No, no lo conozco. No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, es Goldberg. Las máquinas de Goldberg son, seguramente en videos de YouTube o en TikTok hemos visto. ¿Mandé? Oye, acá voy a poner una. Ok. Estas máquinas son gente ahí, como dicen, medio sin nada que hacer y ponen objetos cotidianos en fila para generar una reacción en cadena y al final, no sé, al final se sirve una taza de café, pero se hace de una manera muy compleja, una pelotita, empuja un palito y ese palito desenrolla una cuerda y luego un resorte y así todo para que finalmente se caliente la tetera y ya finalmente se inclina la taza y se sirve la taza de café. Entonces así son como las cuestiones del punto de vista del cuerpo humano, o sea, es toda una serie de procesos y cuando un proceso esto sale mal, o sea, digamos en esta máquina de Goldberg, el palito no empujó la pelotita, ya no se va a calentar nunca la tetera. Entonces así suceden estas cosas, igual las hormonas, si no hay esa señal, se interrumpe la reacción en cadena, la comunicación y algo en el cuerpo no funciona. Ya, entonces algo que me acuerdo que me platicó es de que el cuerpo tiene como muchas reacciones involuntarias o secundarias que no se tiene mucho control sobre ellas. Sí, bueno, realmente lo que tenemos consciente de nuestro cuerpo, uy, es una mínima parte, por dentro somos una explosión de galaxias, somos un laboratorio químico haciendo una cantidad de cosas asombrosa, obviamente de manera automática, si fuera consciente no lo podríamos hacer, si no es súper complejo y pues por eso las hormonas es una pequeña pizca de esta complejidad, pero a la vez una pizca me gusta porque están metidas en toda esta complejidad, con la tiroides que está metida en todos los procesos del cuerpo, ¿quién va a decir, si me falla la tiroides me va a fallar el corazón? ¿Quién se lo va a imaginar? Porque hasta la taza, una causa de falla cardíaca, los cardiólogos lo saben, es por tiroidismo, entonces cuando llega una mujer o un paciente con falla cardíaca y dicen, no, pues a lo mejor se infartó y no, resulta que no se infartó, oigan, ¿por qué este corazón no trabaja? Pues no parece que nada le esté doblestando, ¿por qué no trabaja? Y resulta que era la tiroides la que no estaba presionando las suficientes hormonas y pues el corazón se dejó de trabajar. Wow. Bueno, me imagino que para eso ya hay procedimientos, ¿no? O sea, si está fallando esto, como que se tiene que hacer este estudio y así, ¿no? Sí, exactamente, entonces ya, por ejemplo, una falla cardíaca inexplicable, pues obviamente tenemos que pedir un perfil tiroides. Ok, ok, doctor. Y una pregunta ya un poquito más relajada, por así decirlo, es como situaciones raras o cuestiones o como diagnósticos extraños que haya tenido referente a esta onda del hipotiroidismo. Ok, bueno, por ejemplo, una cosa muy rara del hipotiroidismo o del hipertiroidismo es cuando estos errores de la inmunidad que pueden generar hipo-hiper, coexisten. O sea, ¿tiene hipo y hiper? Es que hipo y hiper no son la enfermedad. Hipo o hiper son la descripción de cómo están las hormonas. Yo mido unas hormonas tan altas, está hiper. Si están bajas, está hipo. Pero la enfermedad como tal, por ejemplo, se decía tiroides de Hashimoto. En el hipertiroidismo, enfermedad de Graves, son enfermedades que gafan el hipo o el hiper. Entonces podemos tener estas dos enfermedades concomitantes. Y es como si estuvieran jalando la cuerda, como cuando, no sé, en el juego del calamar, que ves que había un juego que jalaban la cuerda, estaba medio mortal ese juego. Pero aquí también está un poco mortal, porque una enfermedad quiere destruir la tiroides y otra enfermedad quiere hacer que la tiroides trabaje como loca. Y entonces, de repente, sí me ha pasado y es bastante peculiar y es difícil como explicarle a la gente, porque de repente era hipo y de repente dices, ah, pues mi tiroides ya se descompuso y ya estamos muy contentos y de repente, pum, este pedacito que quedaba enloquece y produce muchísimas hormonas y decimos, bueno, ¿qué revivió? ¿qué pasó? Es una cuestión curiosa y eso confunde mucho a los pacientes y confunde mucho a los médicos. Me han llegado pacientes porque los estaba atendiendo a otra persona por un hipotiroidismo sencillo y resulta que ya mejor dicen, no, ve al endocrinólogo porque tu tiroides se volvió lo que está poseída. Y sí, eso es algo muy peculiar cuando coexisten los dos. Y, por ejemplo, cosas así como más raras, no sé si al público le parezca raro, pero justo hoy vi una paciente muy interesante con hipertiroidismo, pero su tiroides se palpaba muy normal, entonces dije, qué raro que este hipertiroidismo esté tan normal. Entonces hice un estudio para buscar de dónde venían las hormonas y resulta que tiene tiroides y media, tiene una tiroides extra metida en el tórax, o sea, en un lugar donde no debería estar ahí, en el tórax, o sea, más hacia abajo, así como rumbo a los pulmones. Y ahí tenía un pedazo de tiroides que seguramente nació con ese pedazo de tiroides, que además decidió enloquecer y ahora trabaja muchísimo, entonces pues va a ser bastante interesante porque dije, bueno, hipertiroidismo con tiroides normal y lo que está trabajando es otro pedazo. Entonces también existen tiroides ectópicas, eso es rarísimo. ¿Qué es ectópico? Ectópico quiere decir fuera de su lugar. Ah, ok. Entonces aquí esta paciente tiene su tiroides normal y aparte una tiroides extra que está descompuesta. Entonces, pues digo, para encontrarlo estuvo difícil. ¿Cómo fue para encontrarlo? Pues pedimos un estudio que se llama Gamagrama, que es un estudio de medicina nuclear, donde básicamente tomamos una foto donde buscamos actividad. Y miramos la actividad ahí en esta foto, brilla. Entonces vimos el foco o el brillo en un lugar donde no era la tiroides, y esto estaba en otro lado y dijimos, ah, esto está muy extraño. Y los radiólogos obviamente estaban muy asombrados y dijeron, qué raro. Y por ejemplo ahí, Doc, ¿eso se le quita, se le extrae? Sí, vamos a, bueno, ya ahorita justo hoy platicé con los cirujanos porque van a recuperarla. Y ya después de eso pues ya queda normal, ¿no? Sí, algo bonito de la tiroides y por eso es que también me gusta mucho la endocrinología es que en esta máquina de Goldberg, si yo pongo el elemento que falta, la máquina vuelve a funcionar. Entonces en la endocrinología muchos de estos problemas hormonales tienen final feliz. Simplemente hago la sustitución y listo. Entonces esta paciente pues estaba también muy espantada porque obviamente nada más le dijeron que tiene una bola en el tórax y pues echamos bola y lo primero que pensamos son cosas feas. Pero no, es una tiroides ahí de paseo. Bueno, qué raro. Sí. Pues entonces eso me gusta que en general los temas que tengan que ver, hablando especialmente de la tiroides, no me quiero equivocar, tienen un final feliz y son tratados, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, Doc, quisiera como hacer nada más una apéndice, por así decirlo, que nos ayude como a entender cuáles han sido como las motivaciones por las cuales usted decidió estudiar esto, especializarse en estas materias. Bueno, primero que nada porque, pues no sé, soy muy minucioso perfeccionista, soy algo loco. Entonces es muy bonito estos mecanismos, entenderlos, ver de dónde vienen. O sea, son cosas microscópicas, pero muestran la grandeza del cuerpo humano a un nivel que a mí me sigue emocionando muchísimo. Y además, como rama de la medicina, porque la medicina en el cuerpo humano pues tiene muchas maneras de descomponerse y algunas no con tan buen final feliz. Entonces dentro de esta maravilla es algo que tiene desenlaces buenos para los pacientes. A mí me encanta que lleguen los pacientes sintiéndose mal o alguna cosa y yo con algo que a lo mejor, digo, no es tan sencillo, pero pareciera muy sencillo, les cambia la vida. O sea, no sé, tú lo viviste, ¿no? Que estabas muy hipotiroideo y de repente te tomas la medicina y dices, wow, o sea. Es más, luego a veces los pacientes me dicen, es que no sabía que me sentía mal hasta que ya me dieron el tratamiento y ya sé que lo de antes estaba mal y ahora ya sé lo que es sentirme bien, ya ni me acordaba. Y eso me encanta. Y entonces la mayoría de las enfermedades endocrinológicas tienen ese final feliz que a mí me deja en general mucha satisfacción y además también cierta complejidad porque no es tan fácil, pero lo hacemos ver fácil. Es que justamente eso es algo que pasa cuando algo se ve que se hace fácil es porque no es fácil, ¿no? Exacto. Hay un trabajo muy grande detrás que soporta esa apariencia de que parece fácil, pero ahí es donde se encuentra realmente la chamba que no se ve, ¿no? Justo por eso es que de repente hay gente por ahí, no solamente médicos, o sea, incluso a otro tipo de personas, de profesionistas que también dicen, ah, yo pues está bien fácil, yo también arreglo tiroides. Y no. Sí, yo creo que, bueno, yo me da un poco de miedo cuando algo me dicen, es que está bien fácil porque realmente cuando tú te pones a hacer las cosas te das cuenta de que no es tan fácil, ¿no? Y sí, y digo, la tiroides es también una pequeña muestra porque las hormonas hay muchísimas. Digo, hasta apenas hace 60 años pensamos que eran 10 y ahorita ya cada vez van 100 y así, porque las seguimos descubriendo, seguimos viendo, hay historias de hormonas que creímos que eran una y ya que se estuvieron viendo, pues eran dos, eran dos diferentes, pero creíamos que era una. Hay muchas hormonas que todavía no sabemos bien qué hacen o cómo lo hacen y seguimos investigando conforme la medicina molecular avanza y entendemos mejor estos mecanismos, esta máquina de Goldberg microscópica y sobre todo entenderla nos ayuda a que en caso de que se descomponga poder repararla. Si no la entendemos, no la podemos reparar, pero si ya la entendemos bien, ¿se puede reparar? Sí, en base de su experiencia, ¿qué porcentaje diría que se tiene de conocimiento de la tiroides, la medicina actual? Ah, es que, qué pregunta tan capciosa. Digo, es solo como una opinión, pero no tiene que ser tan exhaustiva. Por ejemplo, cuando llegan mis alumnos, me gusta hacerles dibujitos. Entonces dibujamos como la vía, esta máquina de Goldberg en la que una célula de la tiroides produce una hormona, produce la hormona tiroidea. Y entonces todavía les dejo espacios en blanco y algunos me dicen, dan cuenta, y me dicen, oiga doctor, y entonces, ¿esa molécula cómo llegó de ahí a allá? Y les digo, no sabemos. O sea, este mapa todavía tiene espacios en blanco, transportadores, canales, porque digamos que es como una especie de fabricita. Sabemos al final que de la fábrica hay una salida y salen hormonas, pero allá adentro sabemos más o menos qué pasa, digamos en un 60, 70, 80%, pero de repente tenemos espacios en blanco y se seguirán descubriendo, seguramente. Bueno, no tanto, yo creo que sí es más del 80% que sabemos, pero me da miedo decirlo, porque justo mientras más sabes, más sabes que no sabes. Sí, se vuelve ese 80, se vuelve menos. Sí, exacto. Ok, fíjese que esto que me platica me recuerda un poquito a esta onda de los algoritmos actuales ahorita en Internet, de que hay muy poca gente, bueno, comenta que hay muy pocos endocrinólogos en México. En México. Y justamente con lo que pasa en esta onda de los algoritmos, hay un documental en Netflix que justamente habla de eso, que se llama Social Dilema, que hay muy poca gente que conoce el funcionamiento de los algoritmos y que son cosas que le meten como la información y el algoritmo te entrega el resultado, pero no saben qué pasa adentro. Es como una caja negra que hace su proceso solo y te entrega el resultado. Justo eso da miedo, sobre todo si sucede en tu cuerpo. O sea, dices, ¿cómo que no sabemos qué está pasando? Y ahí, pues diga, también platicamos de que entra la gente, no, pues entonces los médicos no saben qué están haciendo, o es que mejor, las farmacéuticas nos están engañando. Justo, pues no tiene nada de malo decir, hay cosas que no sabemos, pero hay muchísimas cosas que sí sabemos. Tenemos la capacidad de modificar esta caja negra, a lo mejor tiene todavía partes negras, pero tampoco quiero que la gente se quede pasando así de, no, ya el endocrinólogo dijo que no sabe nada. Porque sí, te digo, esto de generalizar cosas particulares, uy, nos encanta hoy en día con la infodemia así de, digo, hay un meme que me da mucha risa, no sé si lo has visto, que decía, hay un científico y sale y dice, acabamos de curar el 10% de las células cancerosas en la cola de una rata. Entonces, así, en el siguiente cuadrito del meme, sale como un periódico, dice, los científicos curaron el cáncer. Y luego sale el científico, no, 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 estamos diciendo que estamos en vías de curar el cáncer. Y sigue el periódico, los científicos imaginaron que curaron el cáncer. Y de repente dicen, no, 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 no lo estamos imaginando, es por una rata. Y los científicos abusan de las ratas. Entonces, se distorsiona todo. Se distorsiona todo, exactamente. Entonces, pues sí, de repente a veces hasta a los médicos ya les da miedo decir algo porque dicen, no, me van a malinterpretar. Pero por eso yo trato de hacer como estos como pláticas de los misiles y la máquina de Goldberg, pero como para que sea más familiar, no nos dé miedo. O sea, no estamos hablando de magia negra. Estamos hablando con los medicamentos y la gente, no, pues es que quién sabe qué trae eso, veneno. No, es ingeniería molecular muy bonita, muy fina, muy bien conocida. Pero justo, si nos imaginamos que una caja negra pues nos da miedo y lo que nos da miedo lo aborrecemos y eventualmente ya surgen otras cosas feas de que, no, pues no me tomo la medicina, no, no voy al doctor. Y desafortunadamente eso permite que las enfermedades avancen. A pesar de que estamos en el 2022 y ya hay muchas cosas que no debían suceder, por ejemplo, como el coma mix edematoso que no debería suceder y todavía me ha tocado ver varios pasos. O sea, todavía el año pasado vi uno y yo digo, bueno, ¿cómo es que esta persona no fue al doctor en años porque no les da confianza a los médicos? No sé, y todo viene de ver esto como una caja negra. No, no es una caja negra, es algo a veces de repente muy complejo, pero no es algo malo. Y es que siempre me pasa que me llegan preguntas que son como escabrosas, pero nunca son malintencionadas, doctor. Ajá. Como, ¿qué responsabilidad tiene el especialista o el doctor en tener explicaciones sencillas, en generar como confianza con el paciente para que se quite como que este velo o esta barrera que existe como de la gente que necesita la atención médica y el doctor? Mira, yo considero, y ya me había platicado contigo de todo lo que me dedico a hacer, yo considero que es una responsabilidad muy importante. ¿Por qué? Desafortunadamente la medicina tradicional, a lo mejor la gente se acordará que uno llegaba al doctor y el doctor decía ¿qué tiene? Pues tal, tal, tal. O que se va a tomar esto. Y también en ese entonces la gente pues no opinaba, veían al doctor así como de ah, pues él sabe lo que hace y fin. Pero hoy en día ya no es así, o sea, la gente tiene educación, tiene capacidad de entender, tenemos el internet y la curiosidad pues es algo inherente del ser humano. O sea, me dan una cajita que dice medicina y yo digo ¿qué es esto? ¿qué? Y me dicen oiga, intenta la enfermedad y esa ¿cómo es? Y el problema es que si nosotros como médicos, como profesionales no contestamos las preguntas, alguien más las va a contestar y a veces no de la manera más correcta. Entonces, es una responsabilidad. O sea, yo trato de que mis consultas, de que mis pacientes, de hecho ahí en Doctoral me puso a leer los reviews y me dicen es que el doctor explica muy bien, tengo aquí un pizarrón en el consultorio y me interesa contestarle la pregunta a sus dudas bien porque yo sé que si no se las contesto yo, alguien más a lo mejor de manera no tan bien intencionada les va a dar una respuesta que suene aparentemente lógica con fines que van desde confundirlo o a lo mejor con buena intención porque ellos pensaron que sí sabían o con otros fines de venderte alguna cosa y eso al final el único perjudicado es la salud del paciente y mi razón de ser como endocrinólogo y como médico es que la salud de los pacientes y la gente con la que tenga contacto esté lo mejor posible. Claro, sí, y algo que no lo digo yo, lo dicen las 222 opiniones que tiene ahí en Doctoralía es esta onda de que cuando yo tuve la primer consulta con usted sí sentí sentí diferente o sea yo estoy acostumbrado como que a los doctores te regañan y te dicen qué hacer y tú no opinas o sea como que digo alguna razón ha de tener detrás ese comportamiento de los doctores que lo hacen pero como que te hace como que no te da margen de acción o sea te dice hazlo así en este momento y durante este tiempo y se acabó no hay como una explicación lo que yo encontré que no había probado o bueno que era difícil encontrar cuando tenía acercamiento a un especialista de la salud eran esas explicaciones que usted nos da y mira es algo que va cambiando va cambiando porque los pacientes también están cambiando estamos cambiando digo como generación milenial que ya fuimos la primera generación que ya estamos en contacto con el internet y tenemos en la bolsillo un aparato que tiene acceso al conocimiento del mundo es un arma o sea porque yo puedo decirle al doctor oiga doctor pero fíjese que yo leí esto y hay muchos doctores que se sienten confrontados y a lo mejor lo toman como una agresión o como que no les estoy creyendo a mí la verdad es que me encanta que me digan oiga doctor yo leí esto porque a mí lo que me refleja es que están interesados realmente en su salud o sea no más vienen aquí a recibir órdenes están preocupados me gusta que estemos todos preocupados por su salud y eso me permite también como explicarles a la vez más por ejemplo a veces empiezo con ejemplos burdos que el coche que se cae de gasolina pero si ya me leyeron y les interesa pues ya les explico realmente ya no les pongo nombre de coche ya les digo el tirosito y el transportador de yodo y ya la gente también dice ah wow porque finalmente por ejemplo la cuestión de tiroides es una cosa que te va a llevar la vas a vivir o vas a estar con esta cuestión toda la vida y por supuesto que despierta curiosidad y por qué no me curo y por qué tomo esto y el problema es que hoy en día mucha gente allá afuera en redes sociales en medios de comunicación que no tienen la preparación están contestando esas preguntas y te digo no sé con qué intenciones pero al final las contestan a veces mal generan problemas de información y tengo pacientes que de repente me dicen yo no voy a tomar la hormona doctor porque yo ya leí que no sé qué y yo les digo no, no, a ver te explico y ya si se quieren poner técnicos yo aquí me pongo técnico con ellos aquí tengo los burros aquí atrás pero para que entiendan que esto no es tan fácil porque si veo esto como una caja negra y que vine con un doctor que me va a ordenar tengo personalidad rebelde pues le digo no, como que me ordenan yo no quiero entonces si hay que entender el cambio en los pacientes la cambio en la mentalidad de los pacientes y los médicos tenemos que adaptarnos porque si queremos cumplir nuestra función que es mantener la salud de la gente pues tenemos que ver lo que tengamos que hacer doctor pues muchísimas gracias además de cuestiones de la tiroides ¿qué otras pues no sé pasadimientos ¿qué otras enfermedades o qué otras materias de la salud está enfocada usted para que la gente que esté interesada lo pueda buscar? por ejemplo una que es la más común yo tengo la alta facilidad en esto es diabetes la diabetes la vemos los endocrinólogos bueno todos los médicos podemos ver diabetes pero ya diabetes más complejas o en niños o ya muy avanzadas la vemos los endocrinólogos hay otras hormonas a veces medio olvidadas unas no tan olvidadas sobre todo hoy en día en las mujeres temas de ciclo menstrual temas de ovario eso también lo vemos los endocrinólogos ahorita también hay un tema de ovario poliquístico que va acompañada de la epidemia que tenemos de sobrepeso y obesidad que también vemos los endocrinólogos que lleva trastornos en la calidad de vida de las personas entonces pues también hay las hormonas todo lo que sean hormonas lo vemos otros y ya algunas más extrañas que por ahí les sonará a algunas personas hipófisis suprarrenales algunas ya formas más raras de tumores productores de hormonas también las vemos los endocrinólogos ok ¿hay tumores que producen hormonas? sí hay unos digo es que cada célula es una página en blanco entonces tiene la información para hacer cualquier cosa y si se le ocurre volverse loca puede hacer lo que quiera el cáncer es una manera de que una célula se volvió loca me gusta como explicarlo y entonces tiene dentro de sí cada célula tiene la información para hacer desde pelo hasta piel hasta lo que sea incluyendo la información para construir hormonas entonces hay algunos tumores que no tienen nada que ver con tejidos endócrinos pero que se pueden hacer cuando hay cánceres de pulmón que hacen hormonas y a veces la gente se da cuenta por el exceso de hormonas y ya yo tengo que decir ah esto tengo que ir a buscar entonces también tiene su base también ahí ok entonces cuestiones que tengan que ver con hormonas todo lo que tenga que ver con hormonas con el endocrinólogo y también bueno la diabetes porque finalmente es un tema de hormonas la insulina es una hormona además de que es un tema bien presente en México lo de la diabetes sí bueno ya en la última encuesta nacional de salud 15 millones de personas casi viviendo con diabetes en México 7 de cada 10 mexicanos con problemas de sobrepeso obesidad el tejido graso muchos lo consideramos un tejido endócrino porque el tejido adiposo produce hormonas e interfiere con otras hormonas entonces es una cosa que también tenemos que ver los endocrinólogos y bueno yo también me gustaría agregar primero antes que nada agradecerle que nos prestó un ratito de su tiempo para hacer esta conversación y además de eso pues a la banda que yo ya he tenido consultas con el doctor y la verdad es que te explica muy bien cualquier duda por muy tonta que pueda parecer el doctor te lo explica y te aclara te deja todo muy bien no lo digo yo lo dicen las 222 opiniones que usted tiene ahí en la plataforma voy a poner por aquí su contacto de doctoralia perfecto no sé si quiere bueno encontré su linker y no sé si quiere que lo ponga también también bueno ahí su linker y doctoralia para que contacten al doctor por si tienen alguna duda quieren recibir alguna consulta la verdad es que a mí sí me ayudó a estabilizarme estaba muy descompensado cuando llegué con él y en el lapso de que será como un mes dos meses ya listo quedó un problema que estuve cargando un año entonces bueno entonces este pues no sé doctor algo algún alguna recomendación algún consejo alguna frase algún saludo que quiera dejar pues una recomendación lo que dijimos al principio cuiden su salud no solamente el punto de vista endócrino en general en México no solamente la pandemia de COVID nos está azotando hay otras pandemias allá atrás que también son igual de mortales que tenemos muy normalizadas entonces si no esperen a sentirse mal para ir al doctor vayan al doctor que sea una costumbre así como de repente vamos al spa apapacharnos vamos a una comida rica apapacharnos también es una manera de ver al doctor voy al doctor a apapacharme a cuidarme a asegurarme de que todo está bien de acuerdo aprender porque a mí me gusta mucho enseñarle a los pacientes para que ellos se cuiden y también verme la información porque digo no puedo atender a millones de personas pero si puedo atender a una persona que le va a explicar a otra persona que va a romper un mito de otra persona y pues siento que ahí dejo una huellita y eso me encanta si además en la investigación que hice para poder hacer esta entrevista encontré que tiene pacientes de toda la república de Estados Unidos de Brasil porque no hay endocrinólogos esa medicina en Estados Unidos es mucho así de a ver siéntate tómate esto y la gente me busca en Estados Unidos es que no me explicaron nada y ya yo les explico y me gusta porque yo sé que esa persona con esa explicación con esa nueva información esa educación va a cambiar su estilo de vida y su calidad de vida así es entonces si tienen algún problema o sospechan de que tienen algún problema y quieren tratarse con un especialista de primer de la mejor calidad de primera calidad con el doctor Néstor gracias por acá pongo sus contactos y pues nuevamente agradecerle doctor que nos prestó aquí su consultorio nos prestó un ratito de su tiempo si alguien tiene alguna pregunta alguna duda algo así me la puede dejar aquí en los comentarios en donde sea que vea este clip y ahí yo se las voy a estar pasando con el doctor de todas maneras si tienen realmente una duda específica o muy así concreta yo recomendaría que ya sea al doctor Néstor o a cualquier doctor pero que busquen asesorarse con un especialista así es pues muchísimas gracias banda que bueno si llegaste a esta parte del video te agradezco mucho espero que hayas encontrado algo útil o algo inútil pero te haya dejado algo y nos vemos en la próxima píquenle por todos lados por acá dejo las redes del doctor nos vemos en la próxima bye bye